A continuación, va a hablar Mercedes Caballero, ladera de la Marja La Pazla. Ella nace también en la región de Murcia, en Molina de Segura, y se marcha, muy jovencita, por poquitos años, se marcha a vivir a Andalucía, a Cabo de Gata. Luego regresa en 2007 para Molina, y comienza también con su etapa laboral, en la que desempeña funciones de atención al cliente y administración, perfil que todavía sigue desempeñando aquí en nuestra tierra. En un momento dado hubo un cliente inesperado en su trayectoria y todo cambió de sitio y de lugar. Llegó el momento en el que tenía que hacer lo que realmente amaba y así empezó la historia de La Parda con la que ya nos dejó. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Como bien ha dicho sabéis, mi nombre es Mercedes Caballero y vengo a explicaros un poco en qué consiste el proyecto La Parda. Daros un breve paseo por nuestra fecha de historia. En La Parda, ¿qué hacemos? En La Parda hacemos bolsos de mujer pero con la peculiaridad de que utilizamos materias primas existentes desde el origen de nuestro mundo. Utilizamos para hacer nuestros bolsos la piedra natural y la madera. Son materiales orgánicos que para este tipo de productos son totalmente inusuales, creativos y sorprendentes. ¿Cómo los hacemos? En La Parda trabajamos un concepto que llamamos artesanía de primer nivel. ¿Qué significa esto? Para nosotros es muy importante unir las técnicas antiguas y tradicionales de los maestros artesanos del oficio de la marroquinería con las nuevas tecnologías que tratamos de adaptar a este mundo. Además, a estos dos conceptos sumamos la perfección, la exigencia siempre en todos y cada uno de los trabajos en la elaboración del propio producto. A este concepto nosotros es el que llamamos artesanía de primer nivel. Todos los factores descritos anteriormente no serían posibles sin la pasión, como antes nos refería también una de las ponentes. Nosotros hacemos un arduo trabajo en investigación, en desarrollo del uso de materiales que no tienen un fin estrictamente en el mundo de la moda, sino que tienen otro tipo de fin alternativo. De esta manera, aunando todos estos factores que les acabo de comentar, es como nosotros llegamos a hacer y a experimentar con la piedra para hacer nuestros bolsos. Yo les lanzo una pregunta. ¿Alguna vez han visto ustedes un bolso de piedra? Mi compañera, que aquí nos apoyamos todos y nos ayudamos, que os va a dejar un par de ellos, un par de muestras que tenemos físicamente para que las puedan ver. Hemos fortalecido la línea de trabajo con este material, porque tras una fuerte investigación de mercado, en cuanto al uso y al tratamiento de este material para este tipo de complemento, hemos podido verificar y constatar que es una propuesta totalmente nueva, muy interesante y muy creativa. Trabajamos en un proyecto de gran dificultad. Como entenderán, no es nada fácil hacer que la piedra sea la parte fundamental y la base de un bolso. y hacer que, principalmente, no pese. Es un material que en origen es tosco, es vasto y es pesado, pero lo transformamos en elegantes piezas con una gran personalidad. Bueno, perdón. En la parra damos vida a piezas que van a permanecer en el tiempo. Nosotros no creemos en las tendencias como una relación a seguir estrictamente. Nosotros también aseguramos al 100% que nuestro producto es producto único. Creemos en la pieza única real, ya que ninguno de los materiales que les hemos mencionado se pueden clonar ni se pueden reproducir. El porqué, sencillamente, es por su propia naturalidad. Cada placa de madera con la que nosotros trabajamos, cada placa de piedra, perdón, tiene, como verán, toda la parte baja del bolso, tiene unas grietas, unas capas marcadas, todas tienen su propio registro, su propio color. Ese propio registro nunca se puede repetir, nunca se puede clonar. ¿En qué nos inspiramos en la parra? Bueno, en la parra, básicamente, nos inspiramos en dos pilares fundamentales. Por un lado, en la naturaleza y en sus materiales orgánicos, que son los que tratamos de adaptar a nuestros productos. Y, por otro lado, nos basamos, básicamente, nos inspiramos en la mujer real. En una mujer real, pero que es empoderada, que tiene identidad, sobre todo, y que tiene una actitud positiva ante la vida. Es una mujer luchadora. Todas ellas son mujeres diferentes entre sí, pero están unidas por el amor al diseño de autor. Son amantes del diseño de autor. Al mismo tiempo, son mujeres muy exigentes. ¿Exigentes por qué? Porque, además de buscar un diseño determinado, siempre quieren que este término vaya asociado y vaya unido con terminaciones de máxima calidad. Que den un resultado impoluto y un resultado impecable. ¿Qué se hace para marcar la diferencia? Pues, además de utilizar materiales totalmente sorprendentes, como he dicho anteriormente, inusuales, en todo dejamos el corazón, en cada uno de los procesos, tanto en la maquetación, como en el testeo, como en el desarrollo, en el cosido y en el corte de cada una de las piezas que forman nuestros bolsos. Después de contarles cómo lo hacemos y qué es lo que hacemos en la parda, voy a presentarles el otro 50% del corazón de la parda. Él es el artesano, es el artícipe de todos los bolsos que ustedes están viendo, los que tienen en la mano y que pueden ver. Y él hace realidad todos los diseños y los bocetos que yo le plasmo en un papel. Estas obras que nosotros hacemos, nosotros las llamamos así, nacen y cobran vida en un taller propio que tenemos en la región de Murcia. Nosotros apostamos como marca y como individuos por la fabricación nacional y apostamos por la marca España. Creemos que tenemos un gran potencial y que debe ser exportado hacia cualquier sitio de manera muy digna. Decirles que tuvimos de las grandes producciones creadas en masa y creadas en serie y creemos en la individualidad y la particularidad de cada una de las piezas que nosotros mismos creamos. Nos tendremos en la elaboración de ediciones limitadas y ediciones exclusivas. ¿Qué camino nos espera? Pues sabemos que es un camino fácil, pero creemos también que hemos creado una pieza totalmente especial y que merece la pena luchar por ello. Bueno, además de belleza, ofrecemos funcionalidad porque aunque nuestros bolsos tienen una estética ultra slim, como nosotros lo llamamos, son ultra planos, tienen capacidad para tus básicos diarios y para modelos día a día. Bueno, en definitiva, la parda quiere formar parte de ti y de tu día a día y queremos que cuando tengas un bolso de nuestra marca que sonrías orgullosa y sobre todo satisfecha por haber hecho esta elección. Tan solo esperamos que nos dejes formar parte de tus sueños. En breve nos vemos en la página web. Agradecerle la consideración por que sepan que estamos nerviosos y que no somos comunicadores, que somos diseñadores. Muchas gracias por todo eso.